Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en Elex en el gameplay número 101, bueno Vamos a hacernos el tema de la misión esta Y a ver en que lío nos metemos, vale Como les quito el duque a los clérigos el Exit El duque se convirtió en esto y estableció un ambush y funcionó, el duque se convirtió una fortuna, pero claro que no podía decirle a nadie Si le admitió que era los luchadores que mataron a los clérigos, hubiera comenzado una guerra, así que se escondió las chardas y desvió todo Y los clérigos lo crearon? No, ni siquiera sabe si podemos ganar una guerra, y además, ¿dónde está el beneficio para cualquier persona? Una guerra, una guerra, y todos los ganan, eso es por eso el duque le gusta jugar a sus enemigos según la buena tradición de la tradición del antiguador Keep them guessing, surprise them with your attacks, y hit them with a huge bang when they are least expecting it Así que porque el duque necesita mantener esto un secreto, él no puede tener word de vuelta a la fort y luego llegar a los clérigos Eso no solo significa que el Elexit está ahí, pero también significa que el duque no puede levantar mucho de una tormenta si todo el Elexit suddenly desaparece Entonces, ¿cuál es tu plan? El duque está llevando el Elexit into el fort en deliveries con el mínimo de musculo para protegerla Keeping it low-key es como el duque está esperando mantener su Elexit un secreto Y la próxima entrega de los chardos es brevemente Yo pensé sobre esto, y el mejor lugar para interceptar el transporte es cuando viene a través de la pass que conecta Ibesa con Tavar Ya empezamos Claro, el problema de esto es que me pongo al duque en contra y si quiero ser proscrito le hemos liado, tío No sé ahora mismo Te oficina, hazlo 50% o no hay un problema Hey, esta es mi plan y llave todo el trabajo de preparación Lo tal no significa nada si no me haces para conseguir sus chardos Estoy haciendo la lucha, estoy tomando el riesgo, tomo 50%. ¿Estás esperando que me vuelva a acceder y acepte esto? Sí. Bueno, bueno, ok, somos partners ahora, ¿prende para ir? Ah, y vamos es ahora. No sé, igual tengo que volver a cargar la partida, porque lo que no quiero... Puede que los proscritos tal... Bueno, pues volveré pronto o tú te vienes conmigo. Vale, voy a decirle... Es que no quiero que venga conmigo porque no quiero hacer ahora la misión esta, en serio. Eh, eh, ahí pasa algo, eh. ¡Ey! Me encanta, a mí estas cosas me encantan, tío. El por qué estos se ponen a luchar ahora, vete tú a saberlo, ¿vale? Vamos a esperar. Ah, no, pero estos son los que estaban en la... En la arena, ¿no? ¿Y salen aquí ya? ¿Qué pasa si me pongo en medio? Vale, no me hace daño en principio. Estos creo que deberían estar en la arena, pero por alguna circunstancia... ¡Oh, bug! Seguramente han salido de la arena, que es esta. Bueno, en cualquier caso... La misión que tengo es hablar ahora mismo con este tío. Y aquí es cuando la cosa se puede complicar, ¿verdad? Es gigantesco este tío. No, 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 no. ¿Qué es lo que significa? Me dame algo decent. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Va a comprarlo! ¡Va a comprarlo mismo! ¿Tienes que quiera, Kims, o simplemente mal? Haz lo que digo, o no te voy a poner tu cabeza tan lejos en tu cara que estarás besando tus propias tontas. Me dame un minuto. Me dame algo de comida. Me dame para mí ahora. Ahora, hacer eso sería un buen movimiento en tu parte. Tú quieres que me dame un favor cuando todos mis planes se juntan. ¿Qué planes? ¿Qué planes? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Me estoy estúpido? ¿Tienes que te decir eso? El duque podría estar en charge ahora, pero no estará trabajando por siempre. Un día, alguien va a tomar su lugar. Y cuando lo hacen, Quieres que ellos serán un amigo de tus amigos. ¿Es así? Defear a Baxter no hace que él se muera inmortal. El duque podría tener el puerto ahora, pero recuerda, No nadie pensó que Baxter podría ser despejado, y ¿dónde está Baxter ahora? ¿Tú quieres reemplazar el duque? Mira a mí y diga que no me haría un mejor líder. Y una vez que me regalo, Nasty estará en mi lado como mi líder de la guerra. Estaba trabajando muy cerca con los demás. Ha 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 ha, muy cerca. Y podríamos usar a alguien como tú. O sea, ¿es que todos los hablamos? Vamos, saca la bebida, saca el negocio. El futuro está esperando por ti. Deberías comenzar a escuchar a las personas en el conocimiento, O sea, te vas a dejar de detrás. ¿Qué haces aquí? Soy Big Jim. Big Jim. Yo tengo la arena aquí. La gente se llaman en sus pantas cuando se escuchan que tienen que enfrentarme a mí. Y eso significa que la gente no va a cruzar el duque si no va a cruzar el duque de la arena conmigo. Y el duque sabe que la arena le ganará a las personas porque la gente quiere ver a mí. ¿Qué te hace pensar que puedes tomar el duque si no va a cruzar el duque? Focusing, disciplina y poder. Estoy enfocado en mis objetivos. Disciplina en mi enfocamiento y enfocado en mis objetivos. Y mi objetivo es poder. Y mi arma secreta, soy un persona de gente. Como el duque, la gente me encanta. Las personas pueden ver que soy un ganador. Ellos saben que tengo muchos seguidores para caer las otras facciones de Magalán. Crecate en el plan de gimnasio y sentir el poder dentro de ti. Y, para los primeros adoptores, estoy ofreciendo una caja de granadas como un beso especial. Si puedo conseguir alguien que los haga. Este tío en que instruye combate. No me digas más, justo. A ver, me encantaría obviamente este, pero estamos bastante lejos todavía. Podríamos hacer cualquiera de estos. Este también me gustaría. Tan solo con 5 de fuerza. Hombre, espérate a ver porque... Quita un segundito. Justo aquí lo tengo ahora mismo. ¿Y por qué no viene con la exclamación aquí? Es que, a ver, este me interesa bastante porque se empieza a utilizar la espada, pero no me deja. Pero si lo tengo todo, cabronazo. Vaya, pues no sé. Es que, a ver, este me interesa. ¿Quién me puede desafiar? Me, si tienes las balas, entonces hay Ike y Gunn. Me puede encontrar un poco de otros, si piensas que tienes lo que necesitas. ¿Tienes la única gente que puedo luchar? Bueno, puede haber otros que puedes persuadir, pero Ike y Gunn son los únicos full timers. Y como dije, si quieres luchar conmigo, tienes que luchar con ellos. Vale, un segundito, vamos a probar otra vez esto. Por alguna circunstancia, cumplo todo esto, pero no hay manera. ¿Puedo robarle a este tío? Si encontrara a Ike, o como se diga, podríamos emborracharle. Hmm. Bien. Es que sea lo tonto, fijaos la pasta que tenemos, ¿eh? Casi 9200 hay de pasta, o sea, que está bastante bien. ¿Y esto como lo tengo yo? ¿Este lanzacuaje de si era cundo de esto? Pues no lo sé. Bueno, aquí sí que nos falta bastante. Vale, me gustaría pillar a Ike. O a Gunn, o a Gunner. Pero Ike mejor que Ike, era el que le podíamos emborrachar. Liam, este no. Este es uno. Vamos a intentar pelear con este. Vamos a probar, ¿vale? Si pierdo, nada. Volvemos a cargar. Intentaría buscar a Ike, o bien hacemos otra misión. No pasa nada. Es que tengo ganas ya de saber un poquito cómo es la arena. Bueno. Para eso hemos venido, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Vale? Vamos a ver si eres un respeto con el respeto que quieres. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ya está madre mía chicos jope este es el que nos chivoque hay que si le emborrachamos pues le podemos sacar bastante le podemos ganar también fácilmente vale venga venga ya te he pagado 500 ahí va pues me acabo de librar de ello no 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 guau tío bueno eso lo haremos vale lo que pasa es que primero tengo antes que antes de poder retar a este tengo que encontrar ahí que que no sé dónde está y eso como esto es infinito tío porque es que esto es grande de narices ah mira y que y que tenemos que emborrachar vale ah bueno primero tengo un pagaré con tu nombre ah jajajaja jajajajajaja jajajajajaja Que humo Ah, vale, bien So it's true You can't take your drink What? Who said that? I can out drink and out fight anyone here Come on then Have a drink Alright Okay, I'll show you Right Are you ready for the arena? Or should I wait for you to take a stem? No No, I don't need a stem What do you think I am? An addict? No Addicts need it You can take your walk away I can't I can't stop anytime Because you're a strong guy Yeah, exactly Now give me that stuff Oh no A ver si me voy a pasar yo con esto, tío Oh no, 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 no Ojo, aquí ya no, eh Aquí ya no Porque no vaya a ser que la lie, tío Say it again and you will pay for it Vale They're always hitting on you here They saw the Albi unit Vamos a grabar Pissed themselves and ran Now you'll find out what a professional can do in the cage Ready when you are Remember It's just the only shot you get at me Wow, no De dos O sea, de dos le he machacado, tío O sea, de dos Jope Hay una poción ahí yo creo, ¿no? Ah no, reserva de energía mental Bueno, vamos a hablar ahora con este hombre Me tiene que dar dinero por los dos combates, entiendo Vamos a guardar la partida Bueno, primero, un segundito En cuanto a la arena He luchado contra Ike Bueno, es una mierda realmente, pero bueno Doscientos Cien, bueno Ahora la cuestión es atrás Y ahora es cuando ya viene aquí el tema este Instruyeme No me vas a Me sigues jorobando esto, eh Es posible que El anillo, aunque me lo sube No No sea suficiente como para que me lo acepte Pero es que no Joder, pues pónmelo en rojo Un segundito Voy a probar a ver si tengo otro A ver si tenemos otra ropa Que nos permita subir fuerza Mirad, por ejemplo Este Me sube fuerza Con lo cual Tengo todavía más fuerza De lo que tenía antes Pero no me deja Jo, chicos Bueno La cuestión es Si yo lo hago desde aquí No, no Me sigue apareciendo como que no puedo, eh Aprender en instructor de combate Sí, pero no sé Hay algo ahí que frena Y no sé exactamente qué es No sé Es cosa curiosa esto Bueno En cualquier caso Vamos a hablar ya con él Y a ver qué pasa Aquí, ¿qué tal un drink? Un toast a tu futuro en charge de la fort Sí ¿Verdad? ¿Verdad que soy mal? ¿Verdad que me saca y me matan? ¿Verdad que soy mal? Bueno, te voy a mostrar Yo puedo tomar a ti ¿Verdad o no? ¿Verdad? 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 ¡Challenge me! ¿Y so? ¿Y you think you're ready to fight me, do you? I heard you beat I can count Big round of applause Well done you You think you're a fighter's fighter now, do you? Alright, let's do this You'll get your shot Tell me when you're ready I challenge you I accept Meet me Chicos El combate de verdad ¡Vaya lejos! ¡Vaya leñazo me acaba de dar ahí! ¡Ey, ey, ey! ¿Ya? ¿Cadaver? ¡No, cadaver, no! ¡No! ¿Cómo que he empezado una pelea? Creo que esto está mal, chicos Creo que esto está mal ¿Me vais a permitir? Voy a volver a cargar la partida Porque creo que le he dado un golpe de más Y le he matado Nadie me ha visto, por lo tanto nadie me ha denunciado Pero... Es un instructor de combate No me gustaría acabar con él Y además calculo que me puede dar tal vez alguna misión Digo yo Entonces vamos a volverlo a intentar ¡No! Vamos a ir un poquito así de rápido Porque, bueno, esto ya lo sabemos Sin más Ya hay quieto allá Eso es lo que yo digo Que el tío se levante Eso es Ahora sí Vamos a hablar con él Ahora sí Ahora sí 500 Y no le perdemos como instructor ¿Vale? Esa es un poquito la idea Pero ya veis Le podía haber matado aquí Y bueno, pues... Pues le matas Y ya está No pasa más Pero bueno, digamos Hemos cumplido ya esta misión Me dan ganas de ir a donde Duque Igual le puedo retar ¿Os imagináis? A ver, ¿qué me dice? No, ya nada Vale Vamos a guardar Vamos a ver esto Ya veremos a ver si tengo que retar a Duque o no Yo creo que eso igual es meterme en demasiado ahora mismo Vale, pues este código de Elmar Le había conseguido yo en papel, ¿eh? No solamente porque me dijera Gunner Sino que lo había conseguido yo en alguna nota de por ahí, tío Por lo que estoy viendo Pero bueno, da igual Porque bueno, ya lo tenemos y ya está Sí, vale Pero es que a mí esto de los temas temporales No me mola Bueno, vamos a ver un poquito esto, ¿vale? Tenemos entonces Misiones principales Hemos dicho que no quiero saber nada Seguimos aquí, ¿vale? Se me ha seleccionado automáticamente En nombre de la familia William quiere que pelee en su lugar en la arena Me estás vacilando Porque esto ya lo tengo Ah, vale Tengo que hablar ahora mismo ya con William, ¿vale? Entonces Vamos a ir donde el naranja Que sería en aquella dirección Y vamos a hablar ya con él Venga Eso es lo que yo digo que creo Ah, no Igual eso es lo que yo ya vi La cuevita esta famosa Que ya hemos matado ya a toda la peña Pues igual sí Porque ya no están ahí los tíos Bueno, da igual Vamos poco a poco Aquí me darán experiencia Ahora calculo 25 monedas Vale, pues esta misión Vale, pues esta misión ya está hecha Bueno, a ver Vamos consiguiendo experiencia Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Poco a poco, ¿vale? Seguimos Esperando a Rata Ah, mira Nos acordamos de Rata Que tenía que embelesar a Chloe Y afirma que está intentando descubrir Donde están yendo a parar Sus fragmentos desaparecidos Porque Hacía parecer como que estaba en la ruina Y no era así, ¿vale? Y por qué no puede pagárselos al duque Rata dice que debería volver en un día o dos Puede que entonces sepa más Vale, vamos a volver donde Rata Que ahora mismo está Aquí Y ya estaba dentro del bar Efectivamente Así que vamos en esa dirección Venga No No puedo creerlo Definitivamente Tienes el lado malo De la pie Un poco de ruedas Y todo esto Sería fácil Vamos a ver Vamos a ver Que me lia este ahora ¿Por qué no puede pagárselos al duque? ¿Por qué no puede pagárselos al duque? Quiero decir, ella está en charge de la distancia Así que debería haber Alexis coming out de sus ojos, ¿verdad? Sí Ella está desesperada para recoger ese dinero No tiene niña para gastar No puede pagárselos al duque No puede pagar el duque Tribute No, creo que tiene que haber una historia a ser contado Y ¿Vas a decir la historia? Chloe está siendo obligado a pagar el dinero de protección No puede pagar el duque o alguien porque ya está siendo bled dry Hmm Pasar desapercibido ¿Qué me va a pasar aquí si no paso desapercibido yo si ando tan normal ¿Blaque? ¿Blaque? Con Blake sí que le hemos visto en algún momento Es más ¿No es uno de los que estaban fuera matando bichos? Bueno, no lo sé Bueno, de acuerdo me encarga de Blake o ¿Quién es Blake? ¿Quién es Blake? Blake es uno de los de los que abogados aquí Él está en la sección de la corte No es el mejor abogado que tenemos lo que nos ponemos Total self-righteous para ponerlo en otro Pero ¿Quién me me preguntó el duque? Así Finalmente tienes algunas informaciones ¿Cómo podías confiar el rat Antes de me me más clear Under no circunstancias should you speak to Blake If you approach him now I've got no doubt he'd back off and leave Chloe alone But that would just mean he'd just come back later when he thought things had blown over We need to force him to forget about the protection money for good Otherwise what's the point So what's the plan We should focus on Blake Despite all his influence he's been going through bodyguards Three of them have died in the last two months But if anybody knows why nobody is saying We need to go through his things and find out why There has to be some dirt there and we could use it We just need some hint Then we can sort all this out to our benefit Chloe gets freed from Blake and we get the shards we need Why do you think the bodyguards are dead Well he seems to have some business to take care of outside the fort And Blake claims the bodyguards were killed by jackals while he was out hunting But that just doesn't sound right If you can get to Blake's place look through his things then maybe you can turn up some proof of what really happened Anything that relates to bodyguards Okay I'll look for the proof at Blake's house Follow the rat's plan and you'll come out ahead my friend Look through Blake's when you found something then we'll figure out the next step I am going back to Chloe's bar I'll see you there Vale es una misión que veremos a ver si la hacemos o no la hacemos de todas formas vamos a dejar el gameplay ya vamos a escoger otra misión más no de misión principal obviamente aquí en Tabar tenemos sangre fresca bueno pues sí sería la primera pues igual esta misma hacemos entonces Blake está chantajeando a Chloe y obligándole a pagar su por protección trata quiere que inspeccione la casa de Blake puede que los fragmentos estén allí o que haya algo incriminatorio que podamos usar en su contra y este tío está justo aquí con lo cual vamos a colocarnos cerca igual aprovechamos y robamos a este de mientras muy poquito dinero tenía pero bueno vamos a ver vamos a ver Vale, es la casa de esta raruca Pero aquí hemos entrado antes y no hemos visto realmente nada Este es Blake Bueno, yo en cualquier caso Uy, y además el que está dentro Barriendo está aquí fuera, yo creo Vamos a guardar aquí la partida Y vamos a ver que pruebas encontramos Incriminatorias, aunque ya os digo, he entrado yo ahí Y no he encontrado nada, claro, tampoco había Activado esta misión, igual ahora aparece Algo que antes no encontré, no lo sé En cualquier caso, muchas gracias a todos Y venga, nos vemos sin falta en el siguiente Episodio, hasta luego